Es tan importante que los periodistas, las y los periodistas, nos demos cuenta y tomemos esto, y fundamentalmente acá en las universidades, la perspectiva de género en la comunicación. Y eso es lo que venimos a hablar ahora. Porque de nosotros depende este cambio de paradigmas, este cambio de discriminación y de sexismo en las sociedades. Y yo siempre digo que por qué nosotros, porque en la palabra está el poder. Se ha elaborado un protocolo para los medios de comunicación. ¿De qué se trata? Bueno, es un protocolo para todas las empresas periodísticas de Córdoba que ha ingresado al Ministerio de Trabajo de la provincia, ha pedido el mismo ministerio para tratar con las empresas en una comisión tripartita que está siendo medio difícil, porque las empresas no están yendo. Nosotros el protocolo lo hicimos, en donde tomamos todo tipo de violencia de acuerdo a la ley 26.485 y la trasladamos a nuestra profesión. Y lo bueno de todo esto es que también dijimos y lo pusimos que todo tipo de discriminación por ser mujer en los medios de comunicación lo consideramos una violencia también. Y fundamentalmente que el ambiente de trabajo, el lugar de trabajo donde se producen los hechos, para las periodistas mujeres, también es la calle. Recién esta necesidad de cambio de paradigma, el cambio de mirada. Nos mencionaba también algunas de las acciones que se están realizando. ¿Qué resta para hacer ese clic necesario en la sociedad, para darle lugar a ustedes representantes en el CISPREN de la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades? Lo que falta es simplemente conciencia, nada más. Primero que las empresas vean que las mujeres tenemos el mismo protagonismo que los hombres porque somos exactamente capaces. Siempre yo digo en el protocolo lo hemos puesto muy claro, hay igual capacidad, igual remuneración, igual oportunidades. Por eso hay igualdad de oportunidades. Entonces creo que lo importante pasa porque no discriminemos y porque ante cada cuestión de las mujeres sepamos ver que hay un elemento superior, que es el respeto a las personas que hay dentro de la mujer como responsable de su propia vida.